Música ¿Cómo se llamaba el equipo? Las fuerzas especiales Guiño Exactamente No me acuerdo de qué saga es esta cortina De qué saga específicamente Creo que es la de Freezer Es la de Freezer ¿Es la de Freezer? Sí Claro, por eso la referencia viene No, 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 estamos bien Estamos bien Mirá que No soy tan del manga Tan del mundo otaku Pero sí, yo me acuerdo Suena esta música y yo te digo Es de esta saga Sí, ya tenés ganas de Ya estoy chipeado Sí, sí, sí Ah, yo no me acordaba específicamente de cuál Pero no, bien, bien Lucho, ¿te salió igual? Muchas madrugadas en Cartoon Network Esperando que Tsunami 17 años practicando el sonido de cómo cargar ki Sí, no me sale todavía El ki no lo he cargado, el sonido sí Claro Señoras y señores Tenemos un lindo programa Porque Coca y Nico no han venido con las manos vacías Coca vino con un cosplay Y Nico vino con representaciones Bueno, es que quiero ir mostrando de a poco Voy a seguir la sugerencia Primero el aplauso correspondiente Claro Para nuestras visitas Hola chicos, hola público ¿Cómo están? Y ahora ir mostrando Porque bueno, me decía Están imantados Así que vamos a tratar de sostenerlo Desde la base Este es uno Este es uno Esto Che, a todo esto Qué bien que se ve Permiso Qué buena definición a la cámara Ah, ese autobombo sí se puede ver Yo le voy a mostrar ahora uno Que para muchos tiene mucho significado Particularmente para mí Porque fui a ver la película del cine Porque después vi una precuela de la serie original Que la daba en Nickelodeon Miren lo que tengo acá Uff El auto de Meteoro Meteoro Racer El de las carreritas Impresionante Ustedes saben que son conscientes De que tienen reliquias Son conscientes Como un millón de pesos Más o menos Sí, sí, sí Este es del original Merchant Darcy Original de Uff Amigo Soy chimbero Lo único que te digo Yo también El chabón era demasiado sincero Sí, igual Claro, Fantino En el show del fútbol Había un par de programas Que le pintaba Hacer la representación De lo que estaba pasando En la liga Con muñecos Claro, exactamente Sí, sí, sí No, pero Hermoso juguete Bueno, permiso Acá hay un Hulk También No sé si juguete El nombre como tal Claro, no sé O sea, sí Pero No es ese el uso Esos son más Para Tener en la vitrina Pero se llevan mucho Son exposiciones Acércate un poquito más El micrófono Móvelo a discreción Móvelo a discreción Los que estabas mostrando Recién vos De este lado Esos sí son de un juego Estos se usan Para un juego de mesa Para rolear No Viene más o menos De la mano La historia de los Wargames Que es de esto Con los juegos de rol Sí Los juegos de rol Gary Gygax Le gustaba tomar Lo de los Wargames Pocos personajes Y hacer Toda la Narrativa Digamos Esto se juega Con ejércitos Por ejemplo Digamos A veces que son 50 100 200 modelos En un tablero Que tiene la escenografía Y a todo Bueno Obviamente tenés Set de reglas Específicos De las colecciones Sí Y nosotros Por ejemplo Del grupo que somos Acá de San Juan Viajamos a Córdoba Hay torneos No sé que hay Toda una movida Yo lo tengo más Asociado con Por ejemplo En Stanger Things Juegan Tancho de San Juan Exactamente Que alguna vez Yo jugué Pero el grupo Como que se separó No podíamos Continuar la historia Y Qué paja Sinceramente Porque es un juegazo Y mucha creatividad Tenés que tener Para contar historias Es muy difícil Mantener una mesa unida Mirá Yo estoy En la misma mesa Desde el 2016 Claro Porque no termina nunca Desde el 2010 No Termina 2010 2010 Una banda Y estos chicos Estaban desde antes Lleva como 20 largos años La mesa esa Y todo manteniendo El mismo Digamos Universo Todas las cosas pasan Y es súper gratificante Pero sí escucho Muchos chicos Que les pasa eso Decís Empecé Y ya no nos pudimos Juntar más No Porque vas creciendo Uno se fue Me pasó Un pío se fue a Europa Otro acá Y ya no podés Seguirle el hilo Conclusión Que no crezcan Sea como Peter Pan Así que bueno Aquí les traemos un poquito De esto que vamos a mostrar Porque mañana Viernes 13 Y sábado 14 Vamos a estar en un super evento Que yo les traje la primicia La primera vez que estoy aquí En mayo Que les dije Me estoy yendo al Conte A hacer algunas cositas Bueno Hoy se logró Mañana Viernes 13 Sábado 14 Vamos a estar En el Centro Cultural Contegrán Mostrando todo lo que es Wargaming Modelismo Cosplay Charlas de rol De todo tenemos Concurso de cosplay Cabinas para fotos Tenemos de todo un poco Que bueno Venimos a mostrarles aquí un poquito Para traerles Una pequeña primicia Así De todo lo que va a haber Además de increíble jurado cosplay Bueno San Juan Geek Collection Que son nuestros amigos Aquí del coleccionismo El grupo ACME Que son los chicos Que tienen como anfitrión Un concurso regional Es decir Viene gente de Mendoza De Chile De Buenos Aires De Salta De todos lados Para poder mostrar Sus maquetas Sus modelos Así como bueno Como para que te imagines El auto de meteoro Pero dentro como de una pista Y ya te ponen Y hacen todo el diorama Y hacen todo divino Así precioso Hecho por ellos mismos Es decir Se va Se evalúa esto De los colores La pintura Las texturas Que usaron Bueno Nico si querés Darnos algún Sí A ver Modelismo Puede ser Como vamos acá De un solo modelo O podés representar Directamente una escena Hay Cosas No sé Te viste la película Rescatando al soldado Ryan Bueno Te retratan con los tanques Con la infantería Todo Hasta el efecto de los impactos La verdad que Se pueden hacer muchas cosas Y hoy en día Tanto los El tema de los Wargames Estos Como el modelismo Ha tenido un boom Muy grande Por las impresiones 3D ¿Viste? Entonces De repente Cosas que antes Por ahí tenías que Soñar nomás Porque no la podías importar O porque no la conseguía La podés hacer acá Podés hacer imprimir Quienes son muy vicios Se compran ellos En la impresora Y tienen para hacer sus cosas Conozco gente que Inclusive Más por el lado de Star Wars Como es una saga muy vieja Hay gente ya grande Que está haciendo Sus propias naves Vi una nave X Impresionante El halcón minerario Hecho en impresión 3D Y voy a decir Wow Las están Las están imprimiendo Claro Las están imprimiendo Sí, sí Bueno En el evento Va a haber un stand Que va Tiene maquetas de Star Wars Para vender Así que Oh no Ya sabes Ay Dios Gundam también Que eso es nuevo Sí más justo Que me estoy quedando sin guista Claro O sea ¿Por qué me decías estas cosas? ¿Por qué voy a tener que sacar Otro crédito más De Mercado Crédito? ¿Por qué? Porque cuando llegue a mi casa Con una caja llena de naves Así Grato Che Lucas ¿Compraste la mercadería al mes? Claro ¿Cómo te explico? Sí Si pedís favor Te dan un recibito alterado Como para que Vos le puedas decir Lo gasté Gasté esto Ah claro Martillos Tornillos Claro Si te gastaste 200 lucas Que son 50 lucas Pero en mercadería En mercadería Claro Exactamente Vamos a tener todo eso Así que bueno De mi parte Como soy organizadora Me tocó bastante El tema de elegir Los emprendimientos Ver el tema Del concurso de cosplay Que tenemos 11 inscriptos Estoy súper súper emocionada Ya de verlos a los chicos Porque yo sé que le ponen Todo el empeño Ahora bueno Como uno se da la creatividad Se ha puesto mucho el tema De crear sus propias pelucas Y bueno Me han estado mostrando Y estoy como Ay qué belleza O sea pelo por pelo Se ponen ahí Así que bueno A esperar Que salga todo hermoso Para ellos Que es el día sábado Del concurso de cosplay Y bueno Vamos a traer A un invitado de Mendoza Que se llama Kevin Rasser Él tiene también 10 años en el cosplay Ha sido jurado En San Juan En Mendoza En Córdoba Un genio Y nos va a venir A acompañar Los dos días del evento Vamos a tener también A Flor Riveros Que O Florí Como está en sus redes Del cual ella también Lleva casi 15 años En el cosplay Es una genia total Ella hace Cada detalle Todo lo de costura Es preciosa Y tiene unas excelentes manos Y finalmente Starliss Que si bien es un poquito Nueva Lleva unos Tres años Más o menos Tres, cuatro añitos Ha hecho unos increíbles Trabajos Primeros lugares Ha ganado casi todo En donde ella concursa Gana Así que Una genia total también Nos vamos a estar divirtiendo Un montón Todo este fin de semana Tremendo Tremendo Aparte de haber Una comunidad En general Activa Sí Muy activa No y cada Cada día renovándose más O sea Siento esto a veces En que digo Ay me ve gente Porque no conozco Tanto a los nuevos Pero vienen trayendo Unas cosas increíbles Y bueno Y esto de la impresión 3D Ayuda un montón Antes capaz que te matabas Buscando Qué plástico Qué madera Y lo intercambiamos Por la impresión 3D Que también lleva su trabajo Pero ya es menos pesado Que llevar Un tablo de madera O una No sé Te encontraste con algún plástico Ahí que te gustó Ahora la impresión 3D Te lo deja hacer más liviano Poses más dinámicas Te ayuda digamos A que Sea un poco más tranquilo El proceso Y no estarte quemándote Las neuronas Pensando bueno Como corto Sin tener No sé Un carpintero cerca Ha cambiado mucho eso Y bueno Nos vamos impresionando Cada día más Con los chicos Bueno Hoy llegan con más maquillajes O sea Lentes de contacto Que eso Hace un montón Que no se veía Por estos lados Unos lentes de contacto Es increíble O sea Le están poniendo Sí Toda la onda Traer telas de afuera O de Buenos Aires O sea Hay toda una explosión De creatividad Que me encanta Y bueno Ya quiero verlos a todos Así Bien bonitos En el fin de semana Es una Creo que una batalla Ganada Por ponerlo así Que el mundo Del cosplay De los juegos Y demás En San Juan Ya se empieza A normalizar A ver Más que en San Juan Es como global De repente Muchas cosas Que antes eran De la cultura Más geek O estaba Más relegado Empiezan a ver series Como Stranger Things Empiezan a Se empieza a volver Mainstream Y de repente Gente que No le gustaba Porque en realidad No lo conocía Descubre que Eso ya va a ponerle Henry Cavill Henry Cavill Juega Warhammer Que es De las miniaturas Que tenemos acá Normalmente No sé Te ocurriría Que Gente como él Superman Juega Pinta Maquetas Y juega Con muñequitos Crecimos Aumentó el poder Adquisitivo Y mejoraron Los muñecos Pasa también Me imagino Ustedes En el comio Sobre todo La peor parte De la gente Que bueno Les haber dicho De todo Menos lindos Básicamente Y fue complicado Como lo comentaba La otra vez El bullying Era fuerte En mi caso Por suerte no Éramos un grupo Muy pequeño Entonces Más allá Del pequeño chiste De que Le gusta Justin Bieber O sea No pasaba de eso Por mi convención Bananérica Tengo una percepción De Justin Bieber Por mi crianza Con el bananero Tengo Pero Pero No quita que bueno Mi caso es distinto A un montón de casos Que vemos hoy en día Que bueno Si el bullying Está muy fuerte Que hay Muy poca Comunicación Y es como que Antes había Esta sensación Medio de respeto Entre comillas Pero de repente Si mirabas Por detrás No Era que Constante Acoso Constante Señalamiento De que bueno A este chico Le gustan Las cosas raras Y bueno Al final Siempre teníamos Nuestro refugio Hace un par de años Teníamos atelier Que quedaba por la Mendoza Entre Libertador Y la Prida Vos querías contener Algo de Dragon Ball De Dragon Ball Naruto Lo que fuese Te ibas ahí Desde ahí Se organizaban Las salidas Al Mendotaku Que era medianamente El evento grande En Mendoza Y nos Se hace este año Sí 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 El 9 y 10 de noviembre El primer premio De nuestro concurso De cosplay Se gana una entrada Al Mendotaku Exactamente Así que Por eso están Muy entusiasmados Los chicos Sí Por eso le van a poner Ahí estamos Porque sabemos Lo que es De viajar Y bueno Sobre todo Los cosplayers Que bueno Es como Bueno Entre qué Busqué el hostel El pasaje La entrada Pienso en qué llevar Para estar los dos días Y a veces Los números Ya no te dan Así que Nosotros Es nuestro aporte A la comunidad De una entradita Que bueno La entrada Al Mendotaku Cuesta como a 12 mil pesos Y 18 los dos días O sea Hay como un combito Así que Ya se ahorraron 12 mil pesos Los chicos Estamos hechos No está bien Pero es un número Junto con 50 mil pesos Que es el primer lugar Así que Es como Un súper Un súper incentivo Para llegar Andá Andá Dale Metele No tenés excusa Loco Exactamente No la tenés Acá en el Conte En el evento Que es viernes Y sábado Además de Star Wars Y demás Qué otras cosas Nos podemos encontrar Bueno En la parte Lo que va a ser El modelismo Que va a ser Como un ala Desde el Conte Ahí se van a dividir Como por distintas categorías Ok Star Wars entra Como las que se le conoce Como sci-fi O sea Ciencia ficción Pero va a estar también Militar Terrenales Vamos a tener una parte De coleccionismo Bueno Por San Juan Geek Collection Que es que ellos traen Las figuras que han comprado Por ejemplo Cuando tenés tu No sé Si no mal recuerdo Puede que Nelson Que es uno de los cabezas Lleva los transformers Es decir Él tiene un diorama armado De una ciudad Y pone los transformers Ahí rescatando O peleando contra Este ¿Por qué me decís Tienes cosas? No, no Hay de todo O también tiene Uno de los tortugas ninjas Que creo que también Es el que está En el flyer Que es bueno Las tortugas en la ciudad O sea Es increíble Qué locura Yo ya Estoy entrando a Mercado Pago Estoy viendo Cuánto cupo Cuánto cupo me queda No, no Quiero ver cuánto cupo Me queda disponible Para sacar un Es que si Me estás obligando A ver la billetera Y Dios mío Y no solamente eso O sea Las ferias de emprendedores Que tenemos A los mejores feriantes De San Juan Bien Y de Mendoza también Han venido un par de Comida va a haber Sí, sí, sí Vamos a tener Ah, bien Llegamos en cero Vamos a tener Estas de comida Esta Bueno, de paso Les voy pasando el nombre Así los van buscando En En Instagram Para seguirlos Ok Jugos disfruta Neko Shiba Bar Sweet Kiss Y la casa La cocina de Mamá Raven Ellos cuatro Nos van a estar alimentando Este fin de semana Los van a traer Algunos jugos Bebidas en general Nada de alcohol Bien Ojo, eh Nada de alcohol Ah, igual sí Está bueno eso Porque hay chicos Que mantenemos la cuestión de actos Para público Para todo el público Pero van a traer Llevar cosas dulces Cosas saladas Van a llevar comida asiática Si no mal recuerdo bien Neko Shiba Bar Ellos traen Cosas de afuera Traen Sohu Traen Ramune Traen Ramen Va a estar explotadísimo También de todo lo que es La cultura japonesa Que es Por donde entramos O sea, por donde llegamos Eh, bueno Agregando a eso Vamos a tener Una degustación de té matcha Que es Un té tradicional De Japón Que va a ser hecho Por Garnier Sensei Que es nuestro Nuestro referente Para todo El cual El mismo va a estar Haciendo el té Y nos va a convidar A todos Junto con un pequeño Operativo Y nos va a estar Comentando Cómo se realiza Qué aspectos Hay que tener en cuenta Bueno Ah, buen lindo Porque la ceremonia Del té Es como todo un proceso Pero bueno Lo hemos como Acotado Para que todo el público Pueda estar ahí Presente Y bueno Consuma un poquito Ahí del té Que el té No es solamente El de la mañana Con las nueve de oro No No, no Con las pituzas Con las pituzas Claro En líneas De qué se Por ejemplo Sabor a qué tiene el té Y cuál es Así en líneas generales Tiene un sabor amargo Es como el mate Porque posta no tiene azúcar O sea Es así El té se toma Sin azúcar Es bastante fuertecito Es como Aquí se le conoce Como el té verde Pero bueno Más Más amargo Que bueno Ahí Garnier Nos va a acompañar Con unos aperitivos Nos va a hacer unas galletitas Con dulce de batata Y de membrillo Que es lo que le va a dar El dulzor Digamos A la unión Digamos De ¿Cómo se le dice? De comida Va a hacer el maridaje Ajá Exactamente Así que eso Y bueno Eso va a ser el día viernes Y el día sábado Vamos a tener Shodo Que es escritura japonesa Es decir Todos los que vayan Se van a poder ir Con su nombre Escrito en japonés Bonito así Para colgar Bien Ok Ok Esto es para ustedes dos Que ya hace años Que vienen trabajando En el área Que significa Que bueno Hoy por hoy Existan estos espacios Después Hemos visto Muchas cosas ¿Cuál es la conclusión Que llegan? A ver Yo te diría Que así como Todo lo que sale De la norma Que Bueno Tenés que superar Una barrera Pero a medida Que va avanzando La cuestión Más gente se va enterando Se termina volviendo Más masivo No nos olvidemos Que Cuando nosotros Éramos chicos Yo tengo 31 No existe ¿Qué es lo más Raro que podías tener? Harry Potter ¿Viste? Las primeras películas De Spiderman Después empieza Todo lo que es El universo cinemático De Marvel Y eso te abre las puertas A un montón de cosas Porque ya de repente No era algo Oculto Viste que nadie sabía No Le preguntabas a cualquiera Quien era Iron Man En la calle Te lo podía decir Bueno Ahí ya Después de eso Estabas cuesta abajo Era más fácil Lo mismo que A esta altura Hablar de cosplay La mayor parte De los chicos Ya lo saben Conocen Todos hemos tenido Algún tipo de interacción Con El anime Comics O sea Hablabas recién Cartoon Network Quien no pasó por ahí Se vio desde Dragon Ball Z Y New Yaya O por ahí No sé Teen Titans ¿Viste? Entonces Realmente Hoy Es mucho más Fácil Más amigable Y Hay mucha recepción De parte de la gente Los chicos les encanta Cada vez más Hay más adultos Jóvenes Que no solamente Tienen el poder adquisitivo Para decir Esas cosas que no me compraban Para Navidad Me la compro yo Ahora me la compro yo Me la compro yo Es que a mí me pasa ¿Sabes con qué? Con un juguete en particular Que es el Boss La Year A mí nunca me lo pudieron comprar Y yo estoy Plata que tenga Creo que la voy a invertir Todos tenemos un juguete Que nos trauma No solo juguete Yo tenía las cartas De Yu-Gi-Oh Que no Bueno Me las tiraron Y Es más Creo que muchos De mis rencores Hacen mi familia Vienen de ahí Eso es otra historia Que bueno Psicóloga Te lo resuelvo Todo hace al lugar Y bueno Entendemos ahí Luego De repente Y no está tan mal Gastar en uno mismo Viste Decir Es un costito para mí Que no lo va a hacer nadie más Y de repente La tarjeta Explotó Me compré Me compré ahora hace poco Un mazo La verdad que No quiero empezar a usar Pero sí, sí Me di ese costito Me pude ¿Qué? ¿Hay torneos para...? Sí, sí Hay torneos de Yu-Gi-Oh ¿Este fin de semana? No, puntualmente Pero Somos O sea Sería algo A organizar Para la próxima Próximo año Sería Una opción ahí Traer a los TSG Magic Yu-Gi-Oh ¿No trajiste tu... Valor No, no lo tengo en manos No, no, no Todo lo que... Y si quieren gastar Este es el momento Si no yo ya le diría Que esperen a que Terminen de levantar El impuesto país Con los importados Porque... No, claro Yo ya tengo el coso Ahí está Ahí está Mirá Ahí está mostrándome El feliz El hombre A pesar de que mi cara No lo demuestra Estaba feliz Sí, sí, sí Compensando el dolor De la billetera Con el placer de la... Igual ¿Pudiste comprar tu juguetito De McDonald's De Sanrio Por Yu-Gi-Oh Que estuvo... Sí, sí, sí Cuando estuvo con Hello Kitty Ahora hace poco Sí, sí Exactamente Fue también Eso una locura acá Yo creo Estoy más Así como Sorprendida Del hecho de que Llegar acá a San Juan Y ya de ahí Vamos a comprarlo todo Me logré conseguir El cinnamorol Y un croppy Y ya está Somos felices Ese es un poco El problema De ser adulto Y todavía Tener el alma De niño Que bueno Vivir en un país Tercer mundista No ayuda mucho No, en realidad De ser tercer mundista Porque las pasiones Son las pasiones ¿Me entendés? Es así Yo quiero un Borlager Así que si hay Un alma generosa Un cafecito Claro Empiezo Van a ver mis pies En redes sociales Y así Después Hay un Borlager De repente Me intriga saber Quienes son El público objetivo Que quiere La verdad que no sé Quien quiere ver Debe ser una persona rara Muy rara Tengo un dedo encarnado Empezando por ahí Así que imagínense El que lo quiera Posiblemente No esté bien Para eso está acá La psicóloga Pero antes Pase la La transferencia Claro La transferencia Primera Y después Vemos lo otro Y vemos lo otro Exactamente Mirá Este está En su empaque Original Abrilo Sácalo Para que se vea mejor Es que me da O que lo haga él O que lo haga él Porque no No soy digno No es digno De levantar el martillo Thor Bueno Igual Este es Una muestra Así empiezan las maquetas La idea es que así empieza Obviamente Por ahí uno compra cajas Que son más grandes Traen distintos modelos Por ejemplo Particularmente En el mundo de Warhammer Suelen venir por 5 o 10 modelos La idea va formando unidades Para el juego Una vez que ya lo armaste Pasa a ser algo así Ahí está sin pintar Y después bueno El esfuerzo Que es la parte más Artística Digamos Pintarlo A pincel A aerógrafo Bueno ¿Cuánto te puede llevar Pintar eso? Depende de la calidad Con la que lo quieras hacer Hay veces que Está lo que se llama A nivel coloquial Del hobby El tabletop standard Que es lo mínimo Indispensable Para ponerlo en la mesa Jugar Y que no se ve Una cochinada gris Sin pintar Nosotros entre amigos No hay problema Nadie te hace Realmente bardo Por tenerlo sin pintar Pero ya cuando vas A los torneos Si está como Ese incentivo La competencia Claro Más atrás de que Es una experiencia Más atrás del juego Es la experiencia visual De ver todo bonito Ahí en el terreno Con todas las cosas pintadas Nadie te hace problema Por tener algo sin pintar Digamos Pero para Podés darle Mucho esfuerzo Hay gente que Se pasa No sé Dos meses pintando Una sola miniatura Porque se cansa De hacerle efectos Y trabajo Y si no podés Si estás apurado Porque no es lo que más Te interesa Digamos El tema del modelismo Si no querés ir a jugar Lo preparás rápido Ahora pero mirá Yo quiero que vean El nivel de detalle El nivel de detalle O sea porque para pintar Esto Que a ver si lo podemos No se enfoca Pero no importa Pero bueno Se alcanza a ver Que claramente Punto Por punto Por punto Por punto Es una banda O sea Un trabajo de paciencia Eso lo pintaste vos Nico ¿Verdad? Si eso lo pinté yo Hay algunos que se ven Hasta los remaches Que tienen Para separarlo Pero bueno Porque yo hay veces Que me pongo Manija con las cosas Y digo Esto me tiene que quedar así Y bueno Hay cosas que vos podés hacer Con el modelo Que es agregarle detalles Con la pintura Mirá Tenés cosas que para hacer Por ejemplo Se ve mucho en los tanques Cosas piezas más grandes El chipping Que tenés Como un auxiliar De pintura Que vos lo pintás De un base Un marrón Le pones eso por arriba Esperás a que se seque Das una mano de pintura Y después lo raspás Un poquito Y te hace el descascarado Como si estuviera oxidado Entonces te dar De repente efectos Como te digo Son cosas que van evolucionando La tecnología Porque la verdad Que la gente Que hace las pinturas O la maqueta Se rompe la cabeza Para que vos No sé Queres un efecto de nieve Y tengas Para ponerle la base nieve O querés hacer Efecto de telarañas Para poner en un diorama Y te lo dan Ahora alto ejercicio De la paciencia Yo Luciano García Lo hubiese pateado todo No sé No sé si yo se he podido Como todo se construye Bien Es para Para Balanzar Vas al gimnasio Te sacás Todo el estrés Te sacás toda la furia Llegás Modocente Pones despacito Y ahí El nivel de concentración Que tenés que Igual a todo el mundo Le pasa por ahí Que llegás Te pones En un momento Te trabas Pegaste una mala pincelada Y decís Tengo que volver a empezar Y lo dejás Porque una vez Que ya empezaste A meter la pata Seguís metiendo la pata Entonces lo dejás Descansar Y bueno Otro día más Claro Al final es este Hay que recordar Que es un hobby Los hobbies son para Entretenerse Para disfrutarlo No quita que hay un Mínimo de frustración Cada tanto Pero bueno Es ahí que frenar Y decir bueno Lo sigo Un minuto después Frustración consensuada Claro Dentro de lo Lo tomo Lo trabajo Y seguimos para otro lado Hay que tenerlo así Hay chance Es una falopeada Muy grande La que voy a decir Pero hacer un juego de rol Sanjuanino Onda y conquistar Sanjuan El mapa Entero Mira Lo que podrías hacer Poder hacerse Se puede hacer Obviamente Hay que hacer las reglas Y todo el show Es el tema Y bueno Tendrías que tener Un diseñador de juegos La verdad que es Es algo complejo Porque No solamente tenés que Generar el juego Las reglas Cómo lo vas a hacer Sino después Playtestearlo Para que no sea Onda O sea Los de no lo testeamos Ni un poco Lo hicieron de onda Así era Es un chiste Pero justamente Por ahí la idea Es que sea algo Más ordenado Siempre lo que puedo hacer Es basarte en un sistema Que ya existe Y desarrollar Tu campaña O desarrollar Directamente La república argentina O mapas Hay mapas Hay casos De acá En Sanjuan Conozco varios Que han hecho Mapas personalizados Del Conter Ahora hace poco Un parche El PES 2006 Con los equipos De la Liga San Juanina O sea Como vos decís Ya el ecosistema Ha creado Pero con Un parche Ya está inventada La pólvora Directamente Y ahora con la inteligencia Artificial Puede hacer todo Sí ayuda bastante También bueno Eso es importante Que el día sábado Vamos a tener Charlas de rol Es decir Vamos a tener A Nico Turis Que es un dungeon master Que él va a explicarnos Digamos Las reglas básicas Cómo entrar a un grupo O sea Que hay que tener en cuenta Porque a veces Uno lo ve de afuera Y dice Uy tengo que tener todo esto No es necesario Porque al final También se andan prestando cosas O el mismo master Te trae la fotocopia Donde vas armando tu personaje O sea Hay como otras formas de entrar Más tranquilo Para los principiantes Para que no se asusten Así como de repente Porque la gente a veces Pasa esto O sea Ven así Todas las figuras Las miniaturas Y dicen Ah tengo que tener todo eso Listo No pongo un peso Porque no lo tengo Y siguen por otro lado Y no También es la idea Del evento Hacerlo lo más interactivo posible Por eso vamos a tener Un montón de charlas De cómo empezar Porque muchas veces Te encontrás Que como decía Es bastante abrumador La cantidad de cosas Que tenés Qué me compro Por dónde empiezo Qué hago O sea Son pinturas caras Son cosas No quiero desperdiciarlo Cómo arranco Para no De repente Decís Cobraste el aguinaldo Te gastás todo Y después te frustrás Porque no sabes Por dónde empezar Son demasiadas cosas Muy poquito De a poco Vamos a tener charlas De cómo empezar A pintar Cómo empezar En el mundo del hobby Después hay otras cosas Por ejemplo Van a dar una charla Que eso es lo que vendría a ser Scratch Es un tipo de modelismo Donde no compras el modelo Sino que Con pedazos de plástico Por ahí De cartelería O de ciertas cosas Vos te armás Tu propia maqueta Mirá Entonces De repente Ahí Si vos Tenés la voluntad Pero la parte económica Es Un limitante Tenés por dónde ir Entonces vos armás tu base Armas el modelo Obviamente Diez veces más trabajo Porque lo que ya te viene Hecho en plástico Por una máquina Lo tenés que hacer vos Pero Es muy gratificante Pero está Está más orientado Más orientado Por lo menos Sí Por lo menos Va a tener por dónde arrancar Y por ahí unos pro tips De gente que ya viene No sé Treinta años Haciendo modelismo Entonces Te dice No Tenés que buscar Este material Por ejemplo Yo te digo Tenés que pegar la miniatura Y vos vas Agarrás la gotita común Y vas a terminar pegado vos Y él Posa una cochinada Cuando te dice El de Art Attack Lo podés hacer en casa Sí Después El trabajo en casa Y de repente Viene un Si no probaste la gotita En gel Y no La verdad que Es una hermosa figura ¿Por qué la mía no se ve así? Todos hemos pasado por ahí Todos hemos pasado por ahí Pero también es parte del proceso Y es parte Que hay que pasarlo O sea Es parte de la diversión No pasa nada O sea Te reís un rato No se te van a burlar O sea Porque todos pasamos por lo mismo Entonces como Tranqui Sigamos con lo otro Es como también Como el cosplay O sea Pasa esto también Vas y querés pegar Goma eva con la gotita Se te va a derretir Porque la gotita Quema Directamente Bien Mientras pasa el plástico Ignorancia absoluta la mía Así que acabas de Así que ¿Qué hay que usar? Hay que usar unju Hay que usar Alguno que sea más geloso O sea Más suave Que tarde un poco más En pegarse Sí Te estarás como menso Ahí Dos horas Pero va a hacerte morir El Foxy Run En ambientes abiertos Claro A gente que la usa Para otra cosa Claro La resina Dos por uno Le da otro uso Claro La resina No seas maldito No seas maldito Gere A todo esto Me estás haciendo llorar Con lo que estás poniendo De fondo ¿Sabés? Te detesto Está sonando La intro De Dragon Ball GT Bien Y me está Haciendo lagrimas Justo en la infancia No rompe No pero Ahí Durísimo Bueno también Entre cada tanto Vamos a estar haciendo sorteitos O sea Todos regalitos De los emprendimientos Que nos van a dar En el mismo día Así que Alguien se puede ganar En el momento Una remera Una sublimación gratis Hay de todo Hay aritos Hay collares De todo Poster O sea Con solamente estar ahí Te lo podés llegar a ganar Vamos a tener Como unas cabinas de fotos En las cuales Si suben esa foto Y nos arroban En Anibashin Punto San Juan SJ Van a entrar en otro concurso O sea Va a estar siempre Todo en movimiento Y bueno La intención es esta Crear este espacio Para las comunidades O sea Ya Vamos a traspasar Un poquito más Del anime Y el K-pop Que es como La base Que ya tenemos Acá en San Juan Sino que agregamos Modelismo Hobbys Pintura A veces que tal vez Tienen esto Que es un poquito más Un poquito más forzoso Pero De dinero Pero hay formas de llegar A gente Nueva A los principiantes Como quien dice Van a ver Que todo es posible Se puede Pregunta totalmente Genérica Y se la han preguntado Doscientas mil veces Seguramente Pero cuáles son Para ustedes Un top De los mejores Anime Que hayan visto Bueno Ahora se va a agarrar Esta es la parte En la que se van Claro No a ver Para alguien Que nunca Que vio solamente Naruto Y Dragon Ball Full Metal Alchemist Claro Full Metal Alchemist En eso si Tenemos nuestro top Número uno Porque es una hermosa historia Es lo que se le conoce Como el shonen O sea Esto de peleas De explosiones Pero hay una historia Detrás que es Increíble Y son Creo que 65 capítulos Pero te los ves así En una noche Que te atrapa Vas, vas, vas Y a mí en mi segundo lugar Está Majo Sojo Madoka Mágica Que bueno Se trata De que las chicas Adolescentes Se pueden convertir En chicas mágicas O sea Tipo Sailor Moon Y demás Pero tenemos Hay una edad de vuelta Que te quedas Como impactado Al hecho de que Al moverse Con las emociones Jovencitas A veces se viven De una manera Tan fuerte O sea Una desesperación O en un dolor Tan grande Que se convierten En brujas Y ya no hay vuelta atrás Y se convierten En brujas Entonces Claro Los personajes malos Entonces es como que Vos te quedas como Bueno Que no se conviertan Pero de repente Bueno Las emociones ganan Porque Vas viendo ahí en la serie Se enamoraron de un chico Y no son correspondidas Su deseo Por el cual Se convirtieron En chicas mágicas Era banal O sea Era malísimo O otras era Porque querían vivir Y bueno Tienen que seguir Sosteniendo Su forma de vida Y están cansadas Ya no quieren ser Esto de chicas mágicas Así que hay Un montón de cosas Que es El final del camino Que bueno Que trata sobre Una chica que es una elfa Y pasa esto O sea Como el final de la aventura O sea Le ganaron al rey demonio El mundo está en paz Todo está ok Y se quedan así Bueno Vamos a separar Nuestros caminos Y ella Como es una elfa Vive mil años Y ve como sus amigos Fallecen Ve como las cosas cambian Como la sociedad ha cambiado Y es como la escritura De un diario O sea Ella te va contando Te plantea si está bueno Ser inmortal Exactamente Que es esta cuestión De ser inmortal Que nos queda a nosotros O como ir viendo A la humanidad cambiar Porque tal vez para nosotros Es esto Vivimos 80 años Dentro de 80 años más Va a ser totalmente distinto Y ella si lo puede ver Y bueno Y a veces se arrepiente Porque decir Bueno Lo tendría que haber Tratado más tiempo Porque los humanos Tienen vidas cortas Y en otros decir Bueno Armo un nuevo grupo Armo una nueva aventura Que hacemos Muy lindo también Tiene una primera temporada Lindo porque Yo quiero vivir 150 años Así que Me viene Bien Vamos a ver si llega Yo voy a llegar A 150 años Estoy perdón Estoy distraído Con la demencia del chat Viva el entay No Pero a eso le gustan Otros Tienen otros favoritos Tienen otros top Eso me parece Dale Dale Están con Justamente Están con el Buzz Lightyear Queriendo que vueles Claro Dios mío Si son No Si siguen con el hentai En vez de Buzz Lightyear Volando Va a ser el que tiene la mano El brazo en la mano Claro Caído Odiame por ser otaku Por acá Nico Mirá La verdad que No te sabría decir ahora Hay algunos Pero No tengo Como Top Te puedo decir Que se A ver Si Mi favorito Lo que vendría a ser anime Si Fullmetal Alchemist Pero Soy más de poner La fantasía medieval Que se Ah El Señor de los Anidos Ah Más de las pelis O una serie Claro Vikingos Te gusta Por ejemplo Vikingos Es como Estoy ahí Porque está buena la serie Me gusta Pero Llega a un punto Que se hace insoportable Amigo No es eso Sino que es como Ya la parte más fantasiosa De los vikingos Lo que se imagina uno De cómo eran los vikingos En esa época Que en realidad Nada que ver No No eran tan Hemogéneos Y Claro Y cuando Hacían Delicioso No era tan bonito Creo yo No Parecían No Pero parece Imágenes sexy O sea Otra serie Una serie muy buena Que es de época esa Es The Last Kingdom Que básicamente También trata De los ingleses Y bueno Los vikingos Pero Realmente es como Más Históricamente Correcto Tampoco es 100% fiel Pero Game of Thrones Game of Thrones Me encantó el principio Terminó muy mal La típica La del caballo Que arranca Bien pintado Todo me dice lo mismo O sea Nunca la vi Mal dibujado Y sabes Con el problema Que esos salen De un libro Y el chabón Que los escribe Decidió tomarse Un sabático eterno Y lo tiene Parado Se va a morir De un infarto El chabón ese Y no va a terminar Pero que loco Esta gente Justamente Que construyen Tantas historias Y vos decís Amigo ¿De dónde sacás Tanta idea? Por ejemplo Bueno El de Star Wars Eh Hongos También puede ser Igual Puede ser amigo Pero crear Un lenguaje Crear planetas Crear culturas Y que tengas sentido Y que tengas sentido Todo O sea Que onda tu vida Eso es un talento Aparte lo trabajás O sea me imagino Que nadie Se levanta un día Y dice ¿Sabes qué? Voy a crear El mundo de la Tierra Media Voy a crear Star Wars Y un día para el otro Y en 48 horas Te tiene el proyecto Nada Eso La persona lo trabajó Durante muchísimo tiempo Debe haber tenido Nada sabe cuántos Proyectos fallidos Hasta que llegó a eso Hay Acá en San Juan Les pregunto a ustedes Porque tal vez están Más cercanos Pero hay algún talento Así de escritura De chicos que hagan cómics Que estén escribiendo Y haciendo cosas Hay muchos Yo en este momento Voy a nombrar A nuestro amigo Nicolás Turis Que él trabaja Haciendo cómics En Estados Unidos Él es de aquí Manda los cómics Para allá Le traen Y les mandan Tiene que venir ese Luego les pasamos El contacto Que él es un genio Y bueno No solamente O sea Su creatividad A veces pasa por esto Por ser el creador Del Don John Master Pero se disipa En el dibujo Él es un excelente Ilustrador Tiene unos dibujos Increíbles Un trabajo Para mí me encanta Todo lo que hace Y bueno Ha logrado llegar A este punto Creo que son Dos cómics Los que son de él En realidad Él ha trabajado En muchos cómics Viene de hace Varios Varios años Y sí A ver Realmente es como Como te digo Uno empieza Y si vos te ves O sea Si vos ves Las primeras cosas Que hacía él A cómo ha cambiado Lo que hace ahora Y podés ver La evolución Que ha tenido Y lo mismo te pasa Cuando Entrenando Disciplina Claro Es la disciplina Exactamente No es una cuestión Muchas veces te dice la gente Ah pero yo no tengo El talento para eso No es una cuestión De talento Es que Vos podés tener Una cierta facilidad Para algo Se te puede dar Más fácil Naturalmente Pero si no lo cultivas No vas a ningún lado O sea Te vas a quedar Estancado Ahí Por eso son horas Esfuerzos Son cursos Capacitaciones Y bueno Nico Lleva Mi Dungeon Master Esto es la mesa Que te digo Que lleva un montón De años Entonces Por ahí yo he querido Masterear alguna mesa Y pienso Che ¿Cómo haces? Es que Lo hago hace tanto Que ya me sale Natural algunas cosas Claro Lo mismo que cuando Vos lo ves trabajar Que trabaja Parece flash Así Y en dos segundos Te hace O sea Te está armando la página Y vos decís Yo me pongo A hacer eso Y por ahí Otros chicos Que también Se están dedicando A eso Pero yo no puedo Trabajar tan rápido Bueno Nadie empieza Trabajando así De rápido O así de bien Viste Y nada Es prueba de error Ponerte Y que sin duda También hay ayuda O sea No hay que olvidarse De que alguna vez Nos apoyamos en alguien Por ejemplo Nico Trabaja con mi novio Que Cada tanto No siempre Pero lo que Mi novio hace Es como la otra Tareita de por medio Que es Hacer que cada cuadro Tenga su pixel De pinturita Entonces él directamente Pone el color Que él desea La sombra Y listo Pero eso tuvo Un trabajo previo O sea Le mandó Todo en blanco Y negro Y le dijo Mira necesito Que cada pixel Tenga esto Que se le llama Flateo Bueno Ahí va Son los colores Planos Exacto Para comenzar Un cómic Y bueno No es una tarea Bastante complicada En el sentido De que te lleva Un par de horitas Imagínate que estás Haciendo zoom Y vas Tic 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 Ahí desarrollá la paciencia Claramente Por suerte También tenés Un montón De herramientas Que hoy en día Te lo hacen más fácil No es lo mismo Que cuando Estaba A ver Hablar Internet Hace No solamente Internet Que te abre la puerta De trabajar con gente de afuera Sino el hecho de decir Bueno No tengo que ponerme Y lo estoy haciendo En un canvas O lo estoy haciendo En una hoja de papel Que me manda un moco Y chau Todo lo que había trabajado Hoy en día Con las computadoras Te equivocaste Control Z Control Z Y listo Y pasemos a lo que sigue Claro Viste También eso Es como mucho más flexible En ciertas cosas La tecnología Te ayuda un montón En todo Claro Te hace más fácil Lo que son las tablets Para dibujo Hoy en día Son una genialidad O sea Ni hablar Los que realmente Tienen mucho presupuesto O son parte de estudios grandes Tienen equipos Que te facilitan Obviamente Tu esfuerzo Todo lo que Te permite Darle un mejor provecho A esa herramienta Hay un mix entre equipos Y talento también Claro Como todo Y bueno Y aquí en San Juan Está Hamster Boys Academia Que es Una academia O sea Todo un instituto Que te enseña a dibujar Que te enseña A cómo armar Tu propio cómic Que hay que tener en cuenta Para escribir La historia O la biblia Como se le conoce Digamos De la base Y bueno De ahí le vamos agregando Las otras cositas Bueno En esta ocasión No pudimos trabajar mucho Con ellas Hubo ahí como un intento Pero lamentablemente Por horarios No pudimos coincidir Pero si no mal recuerdo Se encuentran Se encuentran por la Mitre Antes de De Salta Más o menos Pueden ir y consultar O entrar a su página De Instagram Y te enseñan Dibujo básico Dibujo más Experimentado Hasta un experto Si querés dibujar Comics Si querés dibujar Manga Si querés buscar Un estilo más libre O sea Hay de todo Y está acá en San Juan Que es decir Que hay potencial Hay que ir Y acompañarlo O sea Incluso si tenés otro laburo Y por ahí decís Quiero aprenderlo Como un proyecto Personal Porque siempre me interesó Y como decíamos En internet Tenés acceso a todo Si bien Hay algunas cosas Que te las bloquea El hecho de saber inglés O no Pero tenés un montón De herramientas Que podés ir Cursos online Para ajustarlo A los tiempos Que vos tengás Como adulto Porque muchas veces Decís No Eso Si ya estoy grande Para poner Para empezar Nunca es tarde Para empezar Lo podés Planteártelo Como un hobby Porque es lo que vos Te gusta hacer O realmente Como una Avenida de trabajo O sea Es un Un mundo Que está En crecimiento En este momento Que bueno Que bueno eso También bueno Eso es verdad Lees mucho De lo que El contenido En internet Conviene también Saber inglés Para tener Esa accesibilidad De hecho Mucho creo que Aprende más Por la serie De las películas Del inglés Que Que te lo enseñe Una teacher Con el Unit Unit 1 Listen Listen Check No viste Y muchos empezaron así O sea Viendo que Tal vez en el Sega O en el Nintendo Estaba inglés o japonés Bueno Por lo menos El inglés Lo intentábamos Y era sentarse Con el diccionario Y a ver Más o menos Que decía Y ir comprendiendo Esa es la base Y de poco Demorabas mucho Con el diccionario Y se te sobrecalentaba El transformador Y hasta que llega Hoy en día También Hay más facilidades Pero también Está al gusto Y la creatividad De cada uno O sea No solamente En el colegio Sino bueno Entrar a un instituto De inglés O ir aprendiendo Por mano propia Es decir Entrar Y en vez de poner Los videos en español Los pones en inglés Con el subtítulo Y bueno En algún momento La vas a cazar Sí, sí Por la insistencia La misma insistencia Por la práctica La LUR La LUR Básicamente La teoría de LUR Chicos Hace un placer Recordemos Bueno La invitación A partir de mañana ¿Desde qué hora? Desde las 4 de la tarde Hasta las 9 de la noche Y el día sábado Desde las 3 de la tarde Hasta las 9 de la noche En la página de Instagram Van a poder encontrar El cronograma Pero desde temprano Vamos a estar Con juegos de Wargaming Que ellos van a estar Con las partidas Demostrativas Y después Con un torneo El día sábado Y de ahí Vamos a ir repartiendo Las tareas Van a ver las charlas Entre las 5 o 6 de la tarde Y finalmente Vamos a cerrar el evento Con el concurso De cosplay El día sábado También vamos a tener Show de K-pop Va a haber un grupo De baile O sea Como para tener A todas las comunidades Que va a ser Por el grupo New Destiny Que bueno Ellos han dado clases De baile En la municipalidad De Rawson Así que Además de Divinos ellos bailando Son profesionales Van a estar dándonos Este show Para cerrar el día viernes Así que No se lo pierdan Vengan Que la van a pasar Re bien No solamente con comida Cosas para comprar Sino que es abrirse A un nuevo mundo O este mundo Que siempre estuvo Pero que no lo conocían Muchos Tremendo Tremendo Felicito Reparen las billeteras Reparen las billeteras Sí También Yo me Primero objetivo Va a ser estar El de Star War Ahí recién decían En el chat Uno Che Mis niños toman alcohol Ah no sé Bueno Buen padre No creo que sea Claro Tus hijos toman A menos que tus hijos Sean más 18 Ahí Claro No hay problema Claro Menos 18 Si tus hijos caben Fijate No sería la óptima Saben que esta es su casa Puertas más que abiertas Muchísimas gracias Por el espacio Que bueno Los invito a entrar al Instagram Anivashin.sj Que nos van a encontrar ahí Con todas las actividades Y el cronograma Un placer Te tengo que decir algo No Otra vez Sí Te tengo que decir lo siguiente El que inventó el laburo Es un hijo de puta Nos vemos Feliz jueves Pero no sé cómo decirlo Si nosotros Si tout the first Un acredito Lo siguiente Si tú A後 Lo segundo Vamos ver Pero La Loб Un Un Gracias.